...a otra unidad móvil, en este caso Mariano Introcaso, que está con un incendio que se ha dado en el ferrocarril hace un rato nada más. Mariano, contanos novedades, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Sí, Gabriela, buenas noches. El incendio se originó en la estación Migueletes del ferrocarril Mitre Ramal Retiro José León Suárez. El siniestro se originó cerca de las 19.30, según informó la empresa Trenes Argentinos, en un galpón donde hay vagones que están en desuso, formaciones del tren que están en desuso, hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, pero también ha informado la empresa que no hay víctimas, ni tampoco heridos, eso es importante a esta hora. Decíamos que el incendio se originó a las 19.30, ya son casi las 9.15 de la noche y siguen trabajando los bomberos. Son cerca de 10 dotaciones que están trabajando aquí en el lugar, decimos, estamos en la estación Migueletes. El predio, que linda, es de la Universidad Nacional de San Martín. Estamos también sobre la avenida Mitre, a 60, 100 metros de donde se está originando el siniestro en este momento. Mientras escuchan sirenas de autobombas de apoyo que vienen también para tratar de sofocar las llamas. Decíamos que al principio eran 5 los vagones que se estaban incendiando, luego, según información que fue trascendiendo con el correr de los minutos, serían 10 los vagones que se están quemando en este momento. De a poco van apagando el incendio los bomberos, como decíamos, cerca de 10 dotaciones están trabajando en el lugar, pero cuando va cambiando el viento, el humo, el espeso humo negro, se viene en contra y no deja ver, reduce la visibilidad. Es por eso también que está cortado todo el suministro eléctrico y también está cortado la frecuencia entre Retiro y José León Suárez de este ramal Mitre, que como decíamos, sale de Retiro, termina en José León Suárez. Nosotros nos encontramos en Migueletes, esto es partido de San Martín. Decíamos, hasta el momento no se han registrado víctimas ni tampoco heridos. Esto es lo que informó la empresa Trenes Argentinos. Trabajan bomberos para terminar de sofocar el siniestro.